Mi nombre es Enrique Matareco, vengo de Bolivia. El sínodo no solamente la iglesia va a estar en la misa, sino que también tiene que extenderse por el campo. Y eso es mi preocupación mía y eso es la preocupación de mi amigo, donde vengo yo de Envermeo. La iglesia para la Amazonía, yo, mi pensar mío, que la Amazonía hay que defenderla. Bueno, mi misión mío, yo soy animador, celebro la palabra de Dios y preparo el bautismo, preparo la confirmación y cubro unas comunidades que están sin animadores. Hay tres comunidades que están con la puerta cerrada ahorita las capillas y eso voy a cubrir. Ahora escuché yo también, por falta de sacerdote, pero tiene que haber un diaconado o diácono para que lleven la comunión a las comunidades, para que esa comunión también que lo recupere a uno y uno le fortalezca. Yo, de mi parecer, el sínodo no va a dar el buen camino para todo. Hay esperanza. Yo tengo la esperanza que la iglesia nos va a ayudar en lo bueno y en lo mal. Tengo la esperanza.